Dale menealo, dale menealo, dale menealo. Ahora me encuentro desde Kissini. Estoy en el weekend del torneo de National. Y aquí. ¿A qué voy a comer? Vamos a ver qué nos toca. Un hamburguito venezolano, con queso venezolano, un queso blanco venezolano y tres carnes. Las tres carnes tiene, la carne regular de hamburgues, tiene pollo y tiene chuleta ahumada. Vamos a ver qué tal estoy aquí esperando. Desde World Foodstruck. Vamos a ver qué hay. Para que lo vean. Que promoción es gratis. Ahora yo pedí el maracucha. Pero lo pedí de tres carnes. Así que... Vamos a ver. Dale menealo, dale menealo, dale menealo. Dale menealo. Cuando mueves palta. Mueves putis, mueves putis, mueves putis, mueves putis. Dale menealo. Es de la única forma que me puedo comer. Mano, ha sido un día largo y estoy en el hotel. Este... Ese hamburger estuvo asquerosamente de grande. Estaba bueno, fíjate. Pero no me... La carne del hamburger no estaba... No era la mejor. Sabe, pero va un mejor a él. Pero... Fue la impresión también. Sabe, creo que... Está bueno, sabe. Porque la chuleta ahumada. Porque tenía buen chuleta ahumada. Este... Está bastante buena. Y el pollo del hamburger estaba pasable. Pero... Pero hay un sitio en Tampa. No me acuerdo ahora cómo se llama. Que... Que pronto lo estaré subiendo. Que es de hamburger. Y no tienen un hamburger. Es cuestión... De... Del arte. Lo que forman en el plato. No lo tienen de esa magnitud. Digo, tienen uno parecido. Bueno, no parecido. En cuestión grande. Que es gigantesco. Pero la carne... Sabe, en cuestión de esta carne. Que... Que el... Todo sería bien grande. Y la carne de ese otro sitio. Pues... La del otro sitio. Disculpen. Me... Me... Me gustó más. Sabe. Estuve más... Me convence. Me encanta ese sitio. Un otro sitio que me encanta. Creo que... Tienen un hamburger. Que... Como... Catorce... Doce carne. Algo así. No, yo creo que... Bueno, es que te lo ponen en una foto. Y... Son... Un montón de carne. No hay forma de... De morderlo. Es... Este... Y... Y hay hasta una competencia. Que el que se lo coma completo. Con ti papa. En 15 minutos. Algo así. Se gana... Este... Un par de cosas. Pero whatever. Hablamos de eso después. Eh... Por lo menos este. Pues estaba bastante bueno. O sea... Pero no... La... La carne del hamburger. Como tal. No... No era la mejor. Saben lo demás. Pues estaba bastante bueno. Lo malo de estos sitios. Que ellos no hacen el pan. O sea... No... No es como un Puerto Rico. Que... Que el pan es artesano. Ellos mismos lo hacen. Así que... Eh... El pan se hizo canto. Y tengo que terminar comiéndomelo en... Tenedor y cuchillo. Era la única opción. Pero... Nada. Vamos a seguir. Esto es una cosa nueva que estamos haciendo. Y... Ponme un restaurante. Unos hamburgues. Ponme... Dame recomendaciones. A ver. O sea... A mi me gusta estar inventando de diferentes sitios. Y... Este va a ser... O sea... Van a ver varios videos así. Así como este. Así que... Abajo en los comments. Póngame un par de restaurantes. Y un par de sitios. De hamburgues. Eh... Alguna pizza. O... O algo en específico. Me gusta también mucho la... La comida americana. Los... Las sopas estas. Medias raras. Nada. Pongan abajo. Para ver... Para ver que se brega. Dale menealo. Dale menealo. Dale menealo.